Para lo cual, al mes de julio tenemos un egreso de 1.770.464, lo que es proyectos. Los proyectos de enero a julio tenemos un egreso de 7.205.828.39. Pago de estudios. Para los estudios de la municipalidad, tiene un egreso de 29.174.10. Pago de energía eléctrica. Este pago es por el funcionamiento de las bombas eléctricas que surten del vital líquido a la población. De enero a julio tenemos un egreso de 896.857, que salen exactos. Pago de retenciones. Para lo cual, la municipalidad está cancelando una deuda que venía de años anteriores, con lo que es el Instituto Guatamanteco de Seguridad Social, el IMSS, que venía aproximadamente de 12 años atrasadas. Entonces, la municipalidad se hizo cargo de cancelar esta deuda pendiente. Para lo cual, pago de convenio del IMSS. Tenemos de enero a julio, 220.734.01, lo que es servicios públicos. Este programa incluye todos los servicios que la municipal presta, tanto mercado municipal, estadio municipal, y en lo que es rastro, servicio de agua potable, lo que es drenajes. De enero a julio tenemos un egreso de 2.193.359. Lo que es drenajes. En este programa va incluido todo lo que es, lo que se refiere al servicio, a lo que es el mantenimiento de las calles, tanto urbanas como rurales, es decir, balastrados, darle mantenimiento al adoquilamiento. Ahora lo cual, la municipalidad ha realizado un gasto de enero a julio de 944.918.51. Programa de Cultura y Deportes. La municipalidad ha venido apoyando a deportistas patróneros, y tanto establecimientos educativos, uniformes, accesorios deportivos.